Avenida Presidente Ilia, en la intersección de calle Próspero Bovino y calle Brom. Accidente múltiple, tenemos que decir, porque hay cuatro vehículos involucrados. Ustedes observan aquí el más dañado, que es un Peugeot 504, que ha impactado de lleno contra un Corsa, que todos los vehículos venían circulando en la misma dirección, y estos a su vez impactaron, contra un automóvil, un Chevrolet Corsa familiar, que ha quedado también en el costado, aquí del cordón cuneta, y contra un Volkswagen Suram, que también ha quedado a pocos metros. Hay una mujer que fue trasladada hacia el hospital Masvernat, es por eso que se encuentra la policía realizando el croquis correspondiente, y los conductores de los automóviles que están a la espera que se pueda concretar el croquis y así liberar esta zona. Y ahí yo paré porque estaba haciendo una maniobra del señor acá del Corralón, entonces estaban descargando mercadería. Y paré, puse la baliza, y lo mismo, tengo entendido que el chico del remis también hizo lo mismo, y las maestras también. Y se ve que el Peugeot que venía atrás, se ve que algo así ocurrió, aparentemente. Un camión totalmente en mala maniobra, estaba frenado en el medio de la calle, me entró un Zambi y descargaba lo que tenía el camión, acá en la... ...en materiales del man. Este es el testimonio de dos de los conductores, que justamente coinciden en esta mala maniobra que estaba produciéndose por un camión, que se encontraba aquí en un materiales de construcción, y hay que decir que ya hay varias denuncias contra esta empresa, porque los camiones muchas veces hacen malas maniobras, no hay gente que esté avisando de esto, que esté justamente tratando de evitar que ocurran, como en este caso ocurrió este accidente de tránsito, donde justamente una de las personas que se manejaba en el Peugeot 504, fue trasladada hacia el hospital Mas Bernat. Gracias por ver el video.